Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias tres meses después de salir The Secret Story, Cristina Porta y Luca Onestini han roto su relación. El italiano se encargaba de hacerlo oficial zanjando el tema de una manera realmente tajante. Algo que hacía presagiar que su historia de amor no habría terminado bien. Una noche más, la periodista acudía como colaboradora a Plató. Carlos Sobera se preocupaba por su estado tras haberse conocido la noticia, no estoy bien, pero estoy aquí trabajando, decía la periodista. No hubo despedida, es verdad que las cosas se acaban, pero se pueden acabar bien, de manera elegante, con madurez. Sobre todo si quieres a alguien, creo que se pueden hacer las cosas mejor. Tras sus primeras palabras, el presentador ha querido saber qué es lo que siente ahora, estoy dolida. Justamente en esa casa que estamos viendo ahora todos yo le dije a él que nunca le haría daño aunque él me lo hiciera a mí y no se lo voy a hacer, contaba mientras rompía a llorar. Yo a él ya no le puedo querer más, pero tampoco me puedo querer ya menos. Cuando llegas a ese punto, yo le deseo que encuentre la felicidad que yo no he podido darle. Yo pido respeto por él pero el primero que me tiene que respetar es él a mí. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!